¡Música! Así comienza Impacto Económico, bienvenidos, bienvenidas, feliz principio de semana para todos. Vamos de inmediato a repasar los titulares. En noticias de nuestra América Latina, el Banco Mundial emitió previsiones a la baja para la economía paraguaya, al igual que varios países de la región, por los efectos del coronavirus. En contexto vamos a revisar. El gobierno de facto de Bolivia le devuelve el favor a los agroindustriales de la soja con medidas de liberación. Exportaciones, detalles en breve. En Italia, un importante líder político de izquierda critica los recortes de salud que el gobierno ha hecho en los últimos 10 años, situación que, según él, se evidencia actualmente con la pandemia del coronavirus. ¡Música! 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 Entramos de inmediato en materia. El Banco Mundial pronosticó que la economía en Paraguay sufrirá un duro golpe este mismo año, al igual que en casi todos los países de la región tras los efectos de la pandemia del coronavirus. Este organismo vaticina una caída de 1.2% de la economía por encima de Argentina, Brasil y Chile. En el caso de América Latina y el Caribe pronostica una reducción del Producto Interno Bruto de 4.6%, cifra que se deriva de la crisis generada por el nuevo coronavirus y que se relacionan con las tensiones sociales en ciertos países e incluso el colapso en los precios internacionales del petróleo. La entidad financiera alerta que el panorama para los próximos años será alentadora. Por ejemplo, en Paraguay los cálculos marcan sendos crecimientos de 5.6% y 3.9%, siendo una de las dinámicas más favorables, junto con Perú, Chile y Uruguay. Asimismo, la suba esperada del PIB local en el mismo lapso es superior al promedio que se vaticina para América Latina y el Caribe, con un aumento de 2.6% entre 2021 y 2022. En Chile están reportando un ascenso sobre los despidos en las empresas en medio de la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Según una encuesta publicada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, el 38% de las empresas del sector ha desvinculado trabajadores a consecuencia de esta pandemia. El sondeo fue realizado entre el 2 y el 8 de abril en 569 empresas de todo el país que agrupan a 113.448 trabajadores y 7.054 locales. El impacto de la pandemia en esos sectores se aprecia además en un gran número de entidades cerradas o que están sin operaciones. Además, el 37% está funcionando a la mitad de su capacidad y solo 7 de cada 100 siguen trabajando con normalidad. Igualmente, muchas de esas empresas esperan fuertes bajas en los resultados del segundo trimestre. El Ministerio de Trabajo en Honduras alertó que unos 450 mil trabajadores perderán sus ingresos como consecuencia de la crisis económica generada por el COVID-19. Hasta la fecha, unos 50 mil trabajadores ya han sido suspendidos y a partir de la próxima semana la cifra podría aumentar de manera muy acelerada. En el caso de la empresa privada, los ingresos de un 30% de los empleados también se verán afectados durante el periodo de la emergencia sanitaria. De hecho, la semana pasada, el titular de la cartera, Carlos Madero, dijo que un número significativo de empresas no sobrevivirán a la actual coyuntura. En Honduras, las únicas empresas que están operando son las 12 plantas que están dedicadas a la elaboración de medicamentos y aún así su plantilla resulta reducida. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica confirmó que en el mes de marzo del presente año la emergencia sanitaria por el COVID-19 afectó la recolección de datos para acotejar resultados de la inflación. De acuerdo a este organismo estadístico, las tarifas para los boletos aéreos, hoteles, paquetes turísticos, algunos restaurantes y cines se determinaron por medio de un mecanismo que se llama imputación. Este mismo consiste en que, ante la imposibilidad de asignar el precio por recolección, la metodología de la encuesta permite asignar un precio estimado. El INEC asegura que, si bien el índice de precios al consumidor presenta un promedio de un 11% cada mes, desde el 16 de marzo, cuando se declaró la crisis sanitaria a nivel nacional, alcanzó un 14%. El ministro de Hacienda colombiano Alberto Carrasquilla afirmó que este año será el peor en la historia económica de su país por la pandemia del coronavirus. Carrasquilla solicitó el pasado 8 de abril el desembolso de una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional por 11 mil millones de dólares para poder cubrir el gasto público. Las proyecciones de crecimiento económico se rebajaron de 3.7% a contracciones de 1.5 y 2%. El ministro destacó que cada día de confinamiento preventivo cuesta cerca de 520 millones de dólares y se estima que la recaudación tributaria caerá en torno al 6%, representando unos 2.600 millones de dólares. También dijo que el gobierno tiene la confianza en que el sector empresarial y de sus trabajadores para retomar la economía con líneas de créditos con plazos razonables de pago. Establecemos nuestra primera pausa. Al regreso vamos a hablar de Bolivia, ¿qué está sucediendo en ese país? Se los contamos al regreso. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el gobierno de México! El gobierno de facto de Yanine Áñez desde sus primeros días recibió presiones para cumplir compromisos con el grupo de agroindustriales con el grupo de agroindustriales y traders exportadores de soya que le brindaron un apoyo crucial antes, durante y después del golpe de estado. El pago de dichos favores consistió en una liberalización plena de exportaciones de alimentos, particularmente de la soya como exportación no tradicional. Con esta decisión se desmontan los mecanismos de negociación y determinación del sistema de precios justos que cumplían dos propósitos. Garantizar un ingreso mínimo a los agricultores defendiéndolos del poder de 15 empresas agroindustriales que realizan el procesamiento de soya. También determinar un precio justo para que las harinas y la cascarilla de soya sirvieran como insumos y continuaran prosperando los sectores agroindustriales. Agropecuarios e industriales de la avicultura y la lechería. El mecanismo había sido implementado desde 2008 por el gobierno de Evo Morales, pero desde entonces el empresariado agroindustrial de Santa Cruz había solicitado reiteradamente al gobierno del MAS una flexibilización mayor o incluso la liberalización plena de las exportaciones. Desde el 14 de enero del año 2020 se anunció un acuerdo entre todos los sectores involucrados en el que participaba la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia y se afirmó que el sector sojero espera recuperar mil millones de dólares en exportaciones a partir de la liberación. En este mismo estudio el CELAC también señala que la liberación de exportaciones que promulgó el gobierno ilegítimo de Yanine Áñez es una medida que afectará a los pequeños y medianos productores y a su vez a la población del país. Un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, revela que la liberación de exportaciones que promulgó el gobierno ilegítimo de Yanine Áñez en Bolivia es una medida que afecta a unos 11 mil pequeños y medianos agricultores de soya, unos 8 mil avicultores y la mayor parte de los productores de ganadería lechera. Asimismo son perjudicados 11,5 millones de consumidores bolivianos que recibirán los coletazos del incremento de precios en las carnes y lácteos que consumen a diario. Todo esto sin contar que los insumos de la industria avícola ganadera que produce carnes y lácteos, ingredientes esenciales de la canasta alimentaria boliviana, también se verán afectados. El CELAC señala que es difícil estimar el impacto sobre los precios internos que pasarán a depender de la capacidad de colusión del monopolio del sector y sus exigencias de rentabilidad. En ese contexto, indica que se espera que el impacto pleno sobre los precios de los insumos recién se observe a partir de 2021, una vez que se haya naturalizado el nuevo esquema y podría llegar hasta un 47%. En Bolivia, la producción promedio de soya de los últimos cinco años es de 2,781,056 toneladas y la proyección de producción del grano para el año agrícola 2019-2020 es de 2,924,100 toneladas. De ese total, se deben restar 80,000 toneladas destinadas a la producción de soya integral, 140,000 destinadas a semillas y 120,000 que se podrían exportar. Así, aproximadamente, quedan 2,584,100 toneladas que se destinarán a la industrialización de aceite, harinas y cascarillas este año, producto que en su mayoría podrían desaparecer del mercado interno boliviano por la liberación de exportaciones. El CELAC, partiendo del Decreto Supremo 4139 del 22 de enero de 2020, promulgado por el Ejecutivo, plantea dos escenarios que sirven de base para hacer ejercicios de proyecciones de rentabilidad del sector, en contraste con la situación preexistente, vigente hasta la liberalización. El primer escenario supone la liberalización de las exportaciones, que implica un aumento de las exportaciones del 33% y una reducción del 2% del precio sostén que reciben los agricultores. Mientras que el segundo escenario supone un incremento del 66% de las ventas al exterior y una reducción del 6% del precio sostén que reciben los trabajadores del campo. Y con estos datos, las utilidades adicionales previstas para las agroindustrias de soja, de soya quise decir, en Santa Cruz, Bolivia, gracias a la liberación de exportaciones del gobierno de facto de Yanine Áñez, quedan de la siguiente forma, entre 130 y 138 millones de dólares anuales. Se trata de una cifra que representa entre 0.34% y 0.45% del Producto Interno Bruto, que equivale a la mitad de los fondos europeos que ayuda al desarrollo que recibió España durante los primeros años de creación de la Unión Europea. Sin embargo, el CELAC revela que los pequeños productores sojeros verán reducidos sus ingresos por toneladas, profundizando la caída que se produjo tras el golpe, hasta alcanzar en promedio 235 dólares por toneladas. Los avicultores verán incrementado el precio de la harina solvente, mientras que los ganaderos comprarán cascarilla de soja, también más cara, más costosas. De continuar la liberación de los precios en 10 años, las nuevas utilidades de las agroindustrias con libre exportación se ubicarán entre 1.300 y 1.800 millones de dólares, que se distribuirán entre 15 empresas agroindustriales. Del sistema de salud versus el COVID-19 en Italia, hablamos al regreso de esta segunda pausa. El secretario nacional del Partido de la Refundación Comunista Izquierda Europea, Mauricio Acerbo, señaló que el coronavirus, el COVID-19, puso al descubierto en Italia los recortes en la salud, disminución de camas personales y 37 mil millones de euros reducidos en los últimos 10 años. Acerbo aseguró que estas son las consecuencias de las políticas neoliberales y la mercantilización del sistema sanitario, para lo cual pone como ejemplo a la región de Lombardía, donde, según él, muy fuerte ha sido el recorte a la salud pública para abrir espacio a la privada. Asimismo, señala que dicha región tuvo que pedir ayuda a Cuba. El líder político italiano indica que las consecuencias es la dificultad para enfrentar la emergencia que se ha visto también en la falta de planificación respecto a una pandemia, para lo cual, de hecho, Acerbo asegura que no estaban disponibles dispositivos de protección, ni siquiera para los médicos y el personal sanitario. Acerbo agrega que la lógica de las ganancias de la acumulación capitalista, como ley fundamental sobre la cual estructurar la sociedad, ha mostrado todas sus contradicciones, por lo que insta a trabajar para que de esta pandemia se salga con cambios sociales profundos. En Dhaka, la capital de Bangladesh, miles de trabajadores de la industria textil protestaron este mismo lunes para exigir sus salarios impagos debido a las cancelaciones de pedidos a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, esto lo informa así la policía local. Los manifestantes tuvieron que romper la orden de confinamiento impuesto por el gobierno de Bangladesh desde el pasado 26 de marzo para exigir sus derechos laborales desde que inició la cuarentena en ese país fueron cerradas la mayoría de las fábricas textiles. La venta de prendas de vestir fabricadas para grandes marcas occidentales representan el 84% del sector de exportación de 40 mil millones de dólares de este país. Bangladesh es el segundo mayor fabricante de ropa del mundo después de China con 35 mil millones de dólares en exportaciones al año. Irán promete proteger a la población del país del impacto económico del coronavirus, esto lo manifestó Ali Raviei, portavoz del gobierno iraní. Asimismo subrayó la importancia de encontrar un equilibrio entre las medidas para frenar la propagación del virus y las que se han tomado para volver a encauzar la economía. Irán se ha visto más afectado que la mayoría de los países que enfrentan brotes de coronavirus debido al bloqueo ilegal de los Estados Unidos. Recientemente, Teherán lanzó una aplicación Android destinada a ayudar a las personas a autodiagnosticar en su lugar de ir a un hospital, pero la app fue bloqueada por Google Play Store. La agencia internacional informó que fue eliminada porque las cuentas de desarrolladores iraníes no están permitidas en Google Play, de acuerdo con las declaraciones públicas de los términos de servicios de Google. Este lunes, el Ministerio de Salud anunció otras 111 muertes por coronavirus y 1.617 nuevas infecciones, con lo que el total oficial asciende a 4.585 y 73.303 respectivamente. En España, el mandatario Pedro Sánchez anunció un retorno parcial al trabajo de sectores no esenciales a partir de este lunes, luego de las medidas de cuarentena que iniciaron el pasado 14 de marzo. Los sectores habilitados para el trabajo son el industrial y el de la construcción, con los técnicos de suministros de calefacción y aire acondicionado. También los empleados del hogar, agentes de peajes y autopistas y algunas oficinas, como sindicatos laborales y despachos jurídicos, tomando medidas importantes de seguridad sanitaria que fueron impuestas por las autoridades. La decisión del Ejecutivo ha tenido críticas por las cifras de los contagios existentes en ese país, pero Sánchez manifestó que se basan en los criterios del Comité Científico para tomar la decisión de desconfinamiento de estos sectores. El estado de alarma continúa en vigor para la mayoría de la población, que solo puede salir para la adquisición de alimentos y medicinas. Igualmente, los establecimientos de ocio como bares, hoteles y restaurantes que siguen totalmente cerrados. El acuerdo PETMAS permite evitar el caos en el mercado petrolero. Esta información la titula así del portal Sputnik que tienen allí en referencia, en pantalla. El nuevo acuerdo de la alianza OPEP-MAPS sobre recortes petroleros permitió evitar el caos en el mercado. Esto lo declara así el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Asimismo, confía en que el acuerdo permita evitar una caída drástica de los precios del crudo. Por su parte, la empresa petrolera rusa, Lukoil, apoya el nuevo acuerdo de la alianza OPEP-MAPS. Esto lo declaró a los medios el portavoz de la compañía. Después de varios días de arduas negociaciones, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y 10 productores independientes aprobaron recientemente en la reunión telemática un plan de recortes petroleros. Este plan prevé ajustes a la baja que consta de tres etapas. En 9.7 millones de barriles diarios entre el primero de mayo y el 30 de junio próximo, en 7.7 millones de barriles al día entre el primero de julio y el 31 de diciembre de este mismo año y en 5.8 millones de barriles diarios en el periodo del primero de enero de 2021 al 30 de abril del año 2022. Vamos a revisar de inmediato los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este lunes. La relación de WTI, 23.64 dólares el barril, y pierde 10.27 por ciento. Sumamos Bren de referencia en Europa, 32.15 dólares el barril, pierde 4.46 por ciento. Y el crudo venezolano se ubica en este momento en 119.42 yuanes y tiene una subida de 22 yuanes al cierre de la semana pasada. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga nuestras redes sociales. A todos, muchas gracias. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!